Desde que te conocí, mi vida cambiaste, baby, tú me flechaste Desde hace tiempo yo deseaba una princesa que llegara y me amara Que amara a Dios y le buscara que fuera real y no cuento de ella Me enamoré de la chica ideal, no sé cómo expresar toda esta emoción Me enamoré de la chica ideal, ya no puedo ocultarlo Tengo que demostrar lo que hay en mi corazón Sinceramente, no sé qué me pasó realmente, es que te llevo en mi cora y en mi mente Es evidente que no fue un de repente, porque Dios me preparó para el momento de verte Es excelente, cada vez que yo estoy contigo, siento que yo vuelo, yo siento que yo vivo Y yo sonrío, porque me encanta estar así, porque Dios te puso a mi lado pa' hacerte feliz Y nena linda, yo me siento de maravilla al saber que en esta relación Dios es nuestra guía Y en el altar te lo gritaré ese día, que yo te amaré princesa por el resto de mi día Me enamoré de la chica ideal, no sé cómo expresar toda esta emoción Me enamoré de la chica ideal, ya no puedo ocultarlo Tengo que demostrar lo que hay en mi corazón Qué bendición el haberte encontrado Y el estar a tu lado Y decirte que te amo Qué bendición el haberte encontrado Y el estar a tu lado Y decirte que te amo Gracias señora por mandarme mi dulce En su creación te destacaste con ella La cuidaré La voy a amar Con su bendición nos vamos a casar No puedo prometerte lo que no puedo cumplir Voy a bajarte una estrella para verte sonreír Pero mírame a mí Será feliz Y con Jesucristo llegaremos hasta el fin No sé cómo me enamoré Pero esto que siento no lo quiero detener Me enamoré de la chica ideal No sé cómo expresar toda esta emoción Me enamoré de la chica ideal Ya no puedo ocultarlo Tengo que demostrar lo que hay en mi corazón Ajá El peque Jajaja Estás al vivo Remix Oficial Oye nena Sabes que estoy loco por ti Ella es mi bendición Mi chica ideal Seve Ya produce No sé cómo expresar toda esta emoción 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 Gracias.